Como puede ahora, Maite Oroz, la pone con el despierta, Mapi. ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos, las pibas! ¡Bien! ¡Visca, Mapi! ¿Cómo hizo eso esta mujer? ¡No! Es una bestia peluda. ¡Mirá lo que hizo! ¡No! ¡No, no! ¡Es muy fuerte! ¡Qué grande! ¡Está re buena en la televisión, loco! Eso debería ser siempre así. ¡Se ve re bien! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, mano! ¡Mano! ¡Ay, mano! ¡Sí, y sí, Estefa! ¡Y sí! ¡Lógico! ¡No, pero es mano! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Es fútbol! ¡Ya está! Una mano, penal para Ramadri, punto. Y a seguir. No discuta que yo misma lo vi. ¡Ya tenés a hostia! ¡Vamos! ¡En la mano izquierda! ¡No, es que en la izquierda! ¡Mirá! ¡Vamos, paños! ¡Eh! ¡Vamos, Sandra! ¡Vamos, Sandra! ¡Vamos, Sandra! ¡Vamos, Sandra! ¡Vamos, paños! ¡Se le va a ir afuera! ¡Vas a ver! ¡Se le escapa! ¡Se le escapa! ¡Se le va arriba! ¡Alta, alta, alta! ¡Ay! ¡Por un pelo de rana calva! ¡Ay! ¡No estuvo lejos de atacar! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos! ¡Está re picante! ¡Está lindo! ¡Ah! ¡Uy! ¡Mirá! ¡Está mucho más completo las letras! ¡No! ¡Mirá cómo se completó! ¡Vale! ¡Ah! ¡Y eso es falta! ¡Eso así con la patita! ¡Eso así con la patita! ¡Vamos, rojo! ¡Ah! ¡Dale! ¡Ah! ¡Mirá vos! ¡La reina! ¡Mirá, Patry! ¡Mirá, Patry! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Dale, Graham! ¡Dale, Graham! ¡Dale, dale! ¡Ay! ¡Una puta madre! ¡Dale! ¡Lique! ¡Vamos! ¡Un golito más! ¡Un golito y al descanso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Ahí está, Ana! ¡Tirando magia! ¡Allá! ¡Allá hay que marcar! ¡No te puedo creer lo que hizo Claudia al fondo! ¡Ahí está, Ana! ¡Ahí está, Ana! ¡Ahí está, Ana! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, por favor! ¡Qué agente que tiene! ¡Ay, no! ¡No! 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 La vio adelantada, estuvo bien! ¡Ay, qué movilidad! ¡Ve a que hagan un gol así! ¡No! 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 O sea, todo puede pasar, todo puede pasar! ¡Vamos, Barça, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos arriba! ¡Dale, Greyhound! ¡Penal! ¡Vamos, Barça! ¡Vamos, FIBA! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué nerviosa! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ay! ¡No se equivocan nunca estas, eh! ¡Un error te pido nada más! ¡Ay, Misa! ¡Qué bien que estuvo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Necesitamos un gol! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vale, final! ¡Vis, Caetana! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Visca el Barça femenil! ¡Ahí está! ¡Sí, qué lindo! ¡Y el Jenny! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Sí, señora! ¡Cuidado con... ¡Cuidado con Del Castillo! ¡Ay, no! ¡Mira, está jugando re lindo el granadero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te tenía que decir y se dijo! ¡Paitana! ¡Comer algo dulce para bajar la manija! ¡Le! ¡Oh, la, la! ¡Ser del Barça, eh! ¡Vamos, eh! ¡Agíne en ese mosaico! ¡Olé! ¡Mirá el Mapi la magia que tira, eh! ¡Ah! ¡Sí, sirve, sirve, me sirve, me sirve! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien, Claudia! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Visca decia! ¡Sí, señora! Pero sí, agitá el trapo, hombre, no es para menos. ¡Rebolear el mosaico! ¡Rebolear el mosaico! ¡Vamos! ¡Qué belleza! ¡Siete a tres en total, eh! ¡Cuatro a dos! ¡Qué lindo partido! ¡Qué lindo! ¡Seis jugadores en un partido! ¡Ah! ¡Me molvo! ¿Le hice una reverencia a la gente o se sacó el sombrero a la gente? No entiendo qué hizo, pero me gustó. ¡Bien! ¡Dios mío! ¡Nunca grité tanto en mi vida! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien, Caroline! ¡Qué bien! ¡Qué belleza, por favor, este cinco a dos! ¡Bien, Greyhams! ¡Soy culé! ¡No le des bolilla a los haters! ¡Ankara Hansen! ¿Te imaginás que mete un golferé? Como loco, ¿no? ¡No se calca o no se calca! ¡Récord mundial! ¡Qué hermosura! ¡Qué día hermoso, eh! ¡Hola, gente! ¡Me re gusta! Porque la gente saluda. ¡Mirá que si termina seis a dos es una belleza hermosa! Igual ya es todo hermoso, ¿no? Pero... ¡Los vecinos me deben odiar! ¡91.553 a Wilson! ¡Hay que jugarle a la lotería! ¡Les jugamos ese número, eh! ¡Acordate! ¡Vamos, Paño! ¡Cuidado! ¡Bien, Sandra! ¡Bien! ¡Muy correcta! ¡Gol de Pérez! ¡Gol de Pérez! ¡No! ¡Mirá la última! ¡Mirá el último! ¡La última bandeja! ¡Gracias!